Usted es el típico camisetazo, pasa de Barcelona al Emelec. ¿Pero le parece que sería camisetazo, doctor? Claro, le llamamos camisetazo, no me importa si tenían plata o si no tenían plata. Los que pasaban de Barcelona al Emelec era un camisetazo, y el que pasaba de Emelec a Barcelona... Ok, usted lo relaciona directamente el paso de equipo a equipo. Para mí el concepto de camisetazo es cuando los dos pelean... Y es una figura. Cuando es figura, es una figura importante, o cuando los dos pelean por el jugador. En este caso, Barcelona desiste de los servicios de Emelec, es decir, no lo tiene más en sus cuentas, en sus planes. Lo que yo... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!